Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana Fieles al pensamiento e instrucción de nuestro Gobernador Salomón Sanabria Desde la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana Seguimos hombro a hombro con los casanareños Para garantizar la convivencia, el orden público, la participación ciudadana Y las acciones de prevención y atención de emergencias de desastres en el Departamento Seguridad y Convivencia Ciudadana Entregamos 30 motos y 4 camionetas a la Brigada 16 del Ejército Nacional Para que el Batallón de Infantería 44, que opera al sur del departamento Y el Grupo de Caballería 16 al norte Mejoren su reacción y respuesta contra los grupos al margen de la ley Entregamos al Departamento de Policía Casanare 11 motocicletas Para fortalecer la estrategia del Modelo Nacional de Vigilancia por cuadrantes Asimismo 30 bicicletas y 6 camionetas para fortalecer las capacidades de inteligencia Para garantizar la integridad de los líderes sociales, políticos, comunales y ambientales Después del departamento, entregamos una camioneta y dos motocicletas a la Unidad Nacional de Protección Después de muchos años, reactivamos la línea 123, logrando una reacción inmediata y evitando actos delictivos Entregamos recursos para hacer frente al delito y fortalecer la seguridad ciudadana Incentivando la cooperación, la desarticulación de grupos delincuenciales Y la captura de responsables en hechos que alteran el orden público Se asignaron 34 gestores de convivencia en el departamento Para realizar acciones enfocadas a la prevención de delito y problemáticas Mediante talleres de prevención de consumo de sustancias psicoactivas Talleres de convivencia y mesas de trabajo con autoridades Mejoramos la tecnología de videovigilancia para tener mayor capacidad de cámaras De igual forma se adicionaron 6 puntos con cámaras para la protección de los activos físicos de la infraestructura aeronáutica Culminamos la mega obra de protección sobre el río Tocaría Que protege la socavación de la vía hacia el corregimiento del taladro Atendimos a familias damnificadas por la ola invernal y temporada seca Con alimentos, kits de cama alta, kits de cama baja y tejas de zinc Construimos 26 obras de protección y mitigación Entre ellas la canalización y jarillón de más de 2 kilómetros en la madre vieja del río Aripodo Protección de puentes en el sector Tienda, El Mico y La Piñalera en Sabana Larga La Garrapata en Pore Igualmente, protección a la bocatoma del acueducto de Atocorosal Realizamos y adecuamos a brevaderos en puntos críticos por la sequía A través de un enrocado, se evitó la pérdida total de la vía principal hacia Nunchía Y se brindó protección a 7 viviendas amenazadas por la socavación del río Tocaría Se ha realizado la entrega de agua potable como mitigación al desabastecimiento En Paz de Ariporo, se protegió la fauna silvestre de la implacable sequía en puntos críticos de Caño Chiquito y Centro Gaitán Transferimos al municipio de Yopal recursos para la realización del estudio de patología, vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural de la urbanización Torre del Silencio Se logró la recuperación y mantenimiento preventivo de las vías afectadas durante la lluvia Asimismo, la aprobación ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres De nueve proyectos para adelantar obras de protección en varios municipios Fortalecimiento y acompañamiento territorial para la prevención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado en Casanare Actualmente se adelanta la publicación de un proyecto con el que se entregarán unidades productivas a este sector vulnerable de Casanare Donde beneficiaremos a 446 familias Se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en diferentes actividades Asimismo, brindamos toda nuestra oferta institucional al sector De otra parte, facilitamos la definición de la situación militar para víctimas del conflicto armado Fortalecimiento de la política pública de derechos humanos, derecho internacional humanitario y discapacidad en Casanare Realizaron las sesiones del Comité Departamental de Discapacidad Y somos garantes de que actualmente esté operando en el 80% en el departamento Fortalecimos a los comités municipales de discapacidad Fortalecimos los derechos humanos para personas con discapacidad Fortalecimos la estrategia de discapacidad con oportunidad en diferentes sectores de Casanare Se gestionó ante el SENA el curso de manipulación de alimentos para el sector Las protestas sociales también llegaron a Casanare y fueron atendidas por nuestra dependencia Fuimos pioneros en minimizar la alteración de orden público y bloqueos de vías Fomentando el diálogo social permanente con los jóvenes Y el apoyo transversal y decidido a las elecciones de los consejos municipales de juventud Fortalecimiento y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Casanare Se realizaron 10 asistencias técnicas y capacitación a población NAR en diferentes municipios Brindamos asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de comunidades NAR Fortalecimiento de las estructuras organizativas de justicia y gobierno propio de los pueblos indígenas en Casanare En 13 ocasiones dimos asistencia técnica en promoción ancestral y espacios de diálogo sobre derecho mayor Para el fortalecimiento de saberes ancestrales Además se realizaron 10 espacios de diálogo participativo sobre gobierno propio, derecho propio, derecho mayor y una jornada de acción integral Asistencia técnica para el fortalecimiento de la organización comunal y la participación ciudadana en Casanare Teniendo en cuenta el informe del Departamento Administrativo de la Función Pública La gobernación de Casanare obtuvo en el FURAC un puntaje a nivel nacional del 82,3% Se desarrollaron jornadas de capacitaciones a jóvenes privados de la libertad Es así como nuestro gobernador Salomón Zanabria inspira en nuestra cartera equidad, igualdad y trabajo contundente para el beneficio de los casanareños Salomón Zanabria 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 Salomón Zanabria